Luka Modric mojó este domingo en Valladolid. El centrocampista croata del Real Madrid fue el encargado de cerrar la goleada de los de Solari en el nuevo José Zorrilla firmando el cuarto tanto del 1-4 cosechado. Lo hizo en el 85 mediante una más que notoria acción individual dentro del área driblando primero a Joaquín para finalizar con un ajustado disparo al palo largo.